Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. Autoridades estatales entregaron en la comunidad de Estación San Joaquín del municipio de Abasolo la rehabilitación de la calle principal y la pavimentación de la calle Constitución. Además, la construcción de la calle Luis Donaldo Colosio. En estas obras viales se invirtieron casi 18 millones de pesos. El objetivo es mejorar el entorno y las condiciones de vida de los habitantes de esta comunidad. En la comunidad de El Novillero, dentro del programa Embelleciendo Mi Colonia, se realizó la pavimentación de la calle Primavera con una inversión de 4 millones de pesos. 2. Autoridades estatales arrancaron con los trabajos de rehabilitación del camino que comunica a las comunidades de Tinaja de Negrete y Boquillas del municipio de Abasolo, donde se destinaron más de 11 millones de pesos. En la cabecera municipal supervisaron los trabajos de construcción de la secundaria Virgilio Uribe, donde se invierten cerca de 25 millones de pesos. La obra tiene un avance del 50%. 3. A fin de dar mantenimiento y conservar los espacios culturales de la entidad, autoridades estatales entregaron la rehabilitación de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores. Ubicada en el municipio de Dolores Hidalgo, esta parroquia recibió mantenimiento en la azotea, en la cubierta y en la fachada posterior del templo, con una inversión de casi un millón de pesos. Aquí fue el lugar donde el cura Miguel Hidalgo dio el Grito de Dolores, con el que dio inicio la Guerra de Independencia de México. 4. Autoridades estatales firmaron el Decreto Gubernativo 91, con el cual se declara a la ceremonia del Grito de Dolores como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato. La firma del documento se da en el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia nacional. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Y nos vemos en la próxima.